... Nos encontramos en el ejido 20 de noviembre, municipio de Matamoros, Coahuila, en las fiestas del Santo Patrono de la Laguna, San Isidro Labrador. Señora Carito, hágase más para allá, córrale, vengase, 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 vengase. Córrale, 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 córrale. Les quiero presentar a la señora Carito. Oiga, señora, ¿se acuerda cuando hicimos los encuentros aquí? ¿Qué recuerdos le quedan? Acuérdame. Pues una experiencia muy bonita. ¿Por qué, señora? Para seguir con nuestra tradición. ¿Se acuerda que vinieron muchas danzas? Mucho, como más de 40 horas. Oiga, ¿y cómo le hicimos con la comida? ¿Se acuerda? Allá el día arriba fue el que nos... ¿A qué horas empezamos tarde de comer, de almorzar? ¿Y terminamos? Seis de la tarde, ¿verdad? Todo el día sin parar, ¿verdad? Fue algo bien bello, ¿verdad? ¿Se acuerda? Bueno, saluditos y gracias. Dios me la bendiga. 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 Ejido 20 de noviembre municipio de Matamoros en el estado de Coahuila vamos a recibir a la danza de pluma de la laguna del Ejido Buenabrigo también de Matamoros, Coahuila comunidades hermanas que nos une la fe y la devoción esto es la danza de pluma de la laguna con sus hermosos sones el que escuchamos se llama la caminata se acostumbra a tocar, a ejecutar cuando se realiza un traslado como en este caso para recibir a una danza ándele de perdido a la tambora para que no me tumbe de perdido a la dale fregadazos a la tambora para que no me tumbe ayúdenle compadre para que a la tambora porque si no me tumba la transmisión, la música métale, métale tamborazo métale fregadazo ah, que hermosos recuerdos a esta calle recuerdo cuando en el dos mil dos mil once y dos mil doce recibíamos a las danzas en nuestro quinto y sexto encuentro de danza en la laguna aquí tuvimos a los compas de Aguascalientes a los compas de la ciudad de México Arpa Grande chulada que bellos recuerdos a esta calle así la vivimos en aquellos años todo el día recibiendo danzas Jesús Alcocer Alcocer Muñoz saludos hasta la capital del mundo vamos a ver cuál es la capital del mundo hasta la partida danza de elegido divino niño vámonos se juntaron dos danzas danza de la familia Lara Serrano de elegido Buenabrigo nuestra señora del refugio los buenos amigos de elegido Buenabrigo mañana tienen su fiesto no, no, no en Coyote en Buenabrigo en el Félix y en Los Ángeles de elegido ¡Gracias! 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 En el ejido 20 de noviembre, el municipio de Matamoros, en el estado de Coahuila. ¡Vamos, regresamos!